Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta La tengo fuletea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby Quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sué Yota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta La tengo polestia con to' mi shawty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby Quieren un party, un comentari' Fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así cala' De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé ná' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que me grita, eres veloz Pero se rumora por aquí, eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo mío te tope No sé, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom, ronca Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope No sé, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete No tiene un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jeepeta En la tengo polestia contra mi shorty Dejamos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby Quieren party, un commentary Fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope No sé, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom-pom, pereando Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, que me grita, eres veloz Pero se rumora por aquí, eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala Me pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca Perriamos Ya, 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 oh Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi Salgo así, cala Me pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta La tengo fuletea contra mi shari Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To'a la baby Quiere un party Un commentary Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así, cala Me pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y chota, sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' derme la de que en el interés veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sué, boichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom, ronca Salgo así cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sué, boichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete No tiene un par de botellas y ahora cama le carete Yo también tengo una jipeta Con mi pom 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 pom, con mi pom 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 M Me hace tope, me hace hoy chutar Sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Ronca, pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom-pom, pereando Duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like en el ritmo, eres veloz Pero se rumora por aquí, eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me sube, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me sube, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta En la tengo puletia contra mi shari Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quieren party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así, cala Le pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me sube, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Esperando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like en el interés veloz Pero ser moro, por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sube, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sube, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom La tengo fuletea junto a mi shari Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'la, baby Quieren party Un commentary Fuera de lugar y Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sube, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando Le gusta mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom No te tope, me sube, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sube, voy chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete